La misma, bueno pues Senapred ha anunciado que el polvo del Sahara del cual hemos hablado, el mismo Centro Nacional de Prevención de Desastres asegura que en esta ocasión el polvo del Sahara se ha ido por las corrientes de viento entiendo pues más hacia el sur, no va a afectar a México en esta ocasión. La cantidad del polvo del Sahara que ingresa a nuestro país depende normalmente de la intensidad de viento que se concentra sobre África, además también se ha observado que se incrementa por el fenómeno del niño, o sea que también hay momentos que recibimos más polvo del Sahara que otras ocasiones que llega muy poco, así que bueno pues no hay bronca o vamos no va a llegar al país, ¿no? Sí, si llega a llegar va a ser una cantidad muy mínima, lo cual no afecta a la población mexicana según Senapred, ahora hay que esperar porque ya saben que el clima de repente puede ser que se vengan. Puede dar sorpresas, ¿no? Ajá, puede dar sorpresas, pero al menos hoy en Twitter anunciaron esto, que no va a afectar a la población mexicana. Bueno pues, así que no nos preocupemos, una cosa menos por qué preocuparnos, ¿no? El polvo del Sahara por lo menos en esta ocasión va a ser leve, ¿no? Si llega va a ser muy leve, si está llegando hacia Centroamérica y hacia el Caribe, ¿no? Un poquito, pero realmente pues en cuanto a comparación a otros años ha sido muy leve en esta ocasión y bueno pues este fenómeno anual no afecta en esta ocasión tanto. Muchas gracias por ahí, Emanuel, por apoyarnos en la moderación y por ese like también se agradece. Valdo dice comentario, igual pasa con las moscas, son importantes para descomponer la materia orgánica, así es. Y bueno, digo, si nos vamos a eso, pues la importancia, por ejemplo, de los tiburones para pues ir por todo lo que es la, ¿cómo se llama? Este, los, la comida, la carne misma de los animales muertos, ¿no? La carroña. La carroña, igual como los buitres y como tanto, bueno, o sea, al final son de repente animalitos con mala fama, pero que son súper necesarios, ¿no? Claro. Renata Hernández, gracias por tu apoyo, Renata. Avelina Tabolandia, bueno pues a toda la comunidad, muchísimas gracias. Vamos pues, ¿algo más de la cena, ¿verdad? No, no. Nada más. Nada más.